Muy buenos días a todos. Soy el general brigadier diplomado de Estado Mayor, Roberto Eduardo Molina García, perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional. Es un honor que nos puedan acompañar en esta transmisión a fin de conmemorar el 210 aniversario de nuestra independencia nacional, acto inédito que nos permitirá mostrar diversas facetas y capacidades de nuestras Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional, así como el esfuerzo conjunto y coordinado que actualmente realizan diversos sectores públicos y privados del campo de la salud, de la educación, la protección civil, el sector empresarial y las organizaciones civiles, que en coordinación con las Fuerzas Armadas de Tierra, Mar y Aire, las Fuerzas Armadas de todos los mexicanos y de la Guardia Nacional, estamos haciendo un frente común a la emergencia sanitaria que hoy en día afecta a nuestro país, del que estamos seguros que saldremos adelante con la prestancia y el esfuerzo del valiente pueblo de México. Para narrar esta transmisión se encuentra presente la capitán de Fragata Zahín, licenciada en administración, María de los Ángeles Salinas Pérez, así como el comisario Antonio Alejandro Ramos Arguello y la teniente coronel Doraluz Villegas Tapia. Mi capitán. Gracias, mi general. A nombre de la Secretaría de Marina Armada de México, quien festeja sus 80 años de creación, agradece al pueblo de México por abrir un espacio en sus hogares. Veremos y juntos celebraremos este 200 días aniversario del inicio de la lucha por la independencia de México y veremos la condecoración Miguel Hidalgo. También cabe mencionar que veremos la participación del Plan Marina, donde emplea sus recursos humanos, materiales e instalaciones para el servicio de la comunidad. Gracias, mi general. Buenos días, mexicanas, mexicanos. La Guardia Nacional les envía un cordial saludo. Soy el comisario Guardia Nacional Antonio Alejandro Ramos Arguello, quien a lo largo de esta transmisión hará algunos detalles sobre esta fuerza policial de carácter civil, disciplinada y profesional, adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como un órgano desconcentrado. Historia, tradición, suma de voluntades han conformado esta gran fuerza policial, cuyo objeto es realizar la función de seguridad pública a cargo de la federación y, conforme a los convenios respectivos, colaborar temporalmente en tareas de seguridad pública a carga de las entidades federativas y los municipios. Somos una fuerza policial de paz y, orgullosamente, salvaguardamos tu vida, tus bienes, tus derechos y tus libertades. Gracias. Es un honor para mí estar con ustedes el día de hoy. Presidente, coronel Dora. Gracias, Mijal. Muy buenos días. A nombre del Ejército y Fuerza Aérea Mexicano les agradecemos a cada uno de ustedes el que nos permitan estar en estos momentos en sus hogares conmemorando el 210 aniversario del inicio de la independencia en nuestro país. Este es un evento solemne, es un evento diferente, donde como parte de esta conmemoración se hará entrega a 58 profesionales de la salud de la condecoración Miguel Hidalgo, que es la más alta presea que se entrega a un conciudadano. En congruencia con esta situación, ustedes observarán que este es un evento seguro en donde se llevan a cabo todas las medidas sanitarias, todo el personal porta un cubrebocas del color del uniforme, como lo veremos cuando inicie esta ceremonia, empleo de gel antibacterial, hay una sana distancia entre el personal y se dejaron intervalos abiertos en las formaciones de vehículos, tanto como de jinetes. Los efectivos de las tripulaciones son mínimos, no hay invitados especiales y tenemos un acceso restringido al Zócalo Capitalino. Nuestros toques militares y el himno nacional se llevarán a cabo con pistas de audio, porque los invitamos a continuar disfrutando de este evento desde la calidez de sus hogares y a través de los canales televisivos. En estos momentos cedemos nuestros micrófonos para escuchar desde la Plaza de la Constitución el inicio de este importante y significativo evento. Que lo disfruten todos. Adelante. Gracias. 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 Respetable público, se encuentra en esta Plaza de la Constitución. el presidente de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Se les informa que en este evento se presenta al pueblo de México algunas de las acciones que realizan los sectores públicos en el campo de la salud, educación, protección civil, sector empresarial y organizaciones civiles. El presidente de los Estados Unidos Mexicanos y su señor esposa, acompañados por los presidentes de las mesas directivas de las cámaras de diputados y senadores, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los secretarios de la Defensa Nacional, de Marina, de Seguridad y Protección Ciudadana, la secretaria de Gobernación, así como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, se dirigen al hasta bandera monumental para rendir los honores a nuestro lábaro patrio. De conformidad con el reglamento del ceremonial militar, realizaremos los honores a nuestro lábaro patrio, se les invita a permanecer de pie para escuchar el canto a la bandera. ¡Gracias! 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 El presidente de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas se trasladará a ocupar su lugar en el presidio. ¡Gracias! ¡Gracias! En diciembre de 2019, el mundo tuvo conocimiento de una enfermedad provocada por un nuevo coronavirus, COVID-19, que surgió por primera vez en Wuhan, una ciudad de la provincia de Hubei, en China. Una de las principales características de esta enfermedad es su rápida propagación a escala comunitaria. México no ha sido ajeno a los efectos de esta nueva enfermedad, por lo que ante la situación pandémica, el Estado mexicano, como un todo, adoptó medidas urgentes y extraordinarias para hacer frente a este desafío. Los diferentes sectores de la sociedad mexicana han coordinado esfuerzos en materia de preparación y atención a la población para hacer frente a la contingencia sanitaria. Estamos avanzando en la transformación de México. El general de división, diplomado de Estado Mayor, André Georges Foulomba Lissum, comandante de las tropas que participan en la conmemoración del 210 aniversario de la independencia, se dirigirá al presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, solicito autorización para iniciar la conmemoración del 210 aniversario de nuestra independencia. Damas y caballeros, se rendirán los honores plenos al presidente de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Son Italia Sonalalq Son tractor Sonicting Son 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 ¡Gracias! 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 Te andan amables de tomar asiento. ¡Gracias! Preside la entrega de la condecoración Miguel Hidalgo, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del Presidente de la República General Luis Cresencio Sandoval González, Secretario de la Defensa Nacional Almirante José Rafael Ojeda Durán, Secretario de Marina Diputada Dulce María Sauri Riancho, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados Senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores Ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Doctora Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México Maestro Alfonso Durazo Montaño, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana También contamos con la presencia del Maestro Esteban Moctezuma Barragán, Secretario de Educación Pública Doctor Jorge Carlos Alcocer Varela, Secretario de Salud Licenciada Alejandra Fraustro Guerrero, Secretaria de Cultura Maestro Luis Antonio Ramírez Pineda, Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Maestro Zoe Alejandro Robledo Aburto, Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social Y Licenciado Juan Antonio Ferrer Aguilar, Director del Instituto de Salud para el Bienestar Miren quienes nos siguen por internet a través de las redes sociales Sean todos bienvenidos La condecoración Miguel Hidalgo es la más alta presea que otorgan los Estados Unidos mexicanos a sus nacionales Para premiar méritos eminentes o distinguidos, conducta o trayectoria vital ejemplar, relevantes servicios prestados a la patria o a la humanidad o actos heroicos En términos de la ley de premios, estímulos y recompensas civiles El gobierno de los Estados Unidos mexicanos, por conducto del Consejo de Premiación de la Condecoración, Miguel Hidalgo Estableció dentro de sus bases los grados de la condecoración, siendo cuatro Grado Collar Se otorga al personal médico y de enfermería en todos los niveles Que ha colaborado directamente en la atención clínica de los pacientes con COVID-19 dentro de los hospitales COVID Denominados de alta productividad, identificados por las intensas jornadas de trabajo y el esfuerzo para la atención en pacientes críticamente enfermos de COVID-19 Grado Banda Se confía al personal de las instituciones participantes que hayan trabajado en los hospitales COVID en cualquier área Y que directa o indirectamente coadyuven en la atención de pacientes enfermos por COVID-19, sin importar el tipo de contratación Y grado Placa La cual será colocada de forma simbólica en los hospitales COVID para reconocer a todo el personal de salud que labora en ellos La condecoración Miguel Hidalgo es una representación alegórica de la libertad alcanzada mediante la lucha Representada por una águila real mexicana triunfante, sosteniendo una cadena rota, circundada por los destellos de una estrella A continuación hace uso de la palabra la doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación Muy buenos días a todas y todos Saludo con mucho respeto la presencia del señor presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador También saludo la presencia de su señor esposa Beatriz Gutiérrez Müller Me da mucho gusto que nos acompañen la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Reanchi También es un honor que nos acompañe el presidente de la Cámara de Senadores, Óscar Eduardo Ramírez Y muy especialmente también que nos acompañe el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea Así también saludo a la jefa de gobierno de la Ciudad de México Al general secretario, al almirante secretario, al secretario de Seguridad Pública Y también a mis compañeros con mucho cariño, a mis compañeros de gabinete legal y ampliado que nos acompañan Saludo a todos los servidores públicos que nos están viendo y al público en general que nos acompañan vía internet Es un honor para mí estar con ustedes en esta ceremonia de entrega de la condecoración Miguel Hidalgo El cálculo no hace al héroe, decía un cardenal y escritor inglés John Newman ¿Y cuánta razón tenía? Porque así, sin cálculo, sin reserva, jugándose la vida minuto a minuto Han actuado muchos servidores públicos del gobierno federal y muchas otras personas en distintos ámbitos durante esta pandemia COVID-19 En esta ocasión premiaremos a 58 personas, todas ellas del sector salud del gobierno federal Con la máxima distinción que otorga el Estado mexicano a sus nacionales Lo haremos a propuesta y postulación de pacientes dados de alta de esta enfermedad Así como del personal de salud de diversas instituciones Lo que sin duda hace de este reconocimiento algo muy especial Pues ha sido concedido por colegas y pacientes que atestiguaron el actuar digno, profesional y entregado del personal de salud Quienes, quienes, sin importar el tiempo, sus propias necesidades, a una costa de su propia salud y arriesgando su vida Derrocharon solidaridad y empatía en la atención profesional de la enfermedad Todas y todos son excelentes profesionales, pero sobre todo son mexicanos y mexicanas de excelencia La decisión de premiar, como dice la ley, méritos eminentes, conductas o trayectorias vitales ejemplares Así como relevantes servicios o actos heroicos prestados a la patria o a la humanidad Es solamente un pequeño símbolo del enorme reconocimiento que les tenemos Celebramos su heroísmo, su solidaridad y valentía Su sentido del deber como profesionales de la salud Su actitud en la última línea de combate contra esta nueva enfermedad Y digo la última porque la prevención debería ser la primera Es decir, premiamos su intervención Su trabajo en la atención diaria a pacientes que sufren las consecuencias de la enfermedad en hospitales y centros de salud Las y los condecorados en grado collar son sin duda héroes y heroínas del siglo XXI En esta crisis sanitaria, la más grande y la más retadora en la historia reciente de la humanidad Por ello, la nación les reconoce su heroísmo y su compromiso Pues tal acto de autosacrificio y amor por el prójimo Expresa de manera clara los valores que nuestro país ha enarbolado a lo largo de su historia Pero además representan los más altos ideales de esta cuarta transformación de la vida pública de México Que se nutre de patriotismo y la entrega desinteresada de ciudadanas y ciudadanos heroicos Así pues, este año serán entregadas 58 condecoraciones en grado de collar A médicos, médicas y personal de enfermería de los diferentes hospitales y centros de atención De instituciones como el IMSS, el Issste, Insabi, Sedena, Semar y Pemex Me siento muy orgullosa como presidenta del consejo que otorga esta condecoración Y como secretaria de Gobernación de poder honrar a tan valerosas personas Patriotas que hacen su trabajo de manera desinteresada y comprometida Y que han salvado muchas vidas durante esta hora difícil que vive nuestro país El espíritu solidario del pueblo de México nos ha rescatado de las mayores desgracias de nuestra historia Hemos perdido vidas, es cierto Pero también lo es que gracias a estas mujeres y hombres valientes se han logrado rescatar muchas, muchas otras El futuro es siempre incierto Pero estoy convencida de que si ese futuro está en las manos de los profesionales como los condecorados de hoy Entonces es un futuro por el que vale la pena luchar Porque es uno lleno de valores, de fraternidad, de honorabilidad y de una sociedad civil solidaria No hay héroe en soledad, sólo el esfuerzo común genera actos heroicos Por eso no me queda más que agradecer de nuevo su presencia Felicitar nuevamente a las mujeres y hombres que hoy reciben la condecoración Miguel Hidalgo en grado de collar Por ser hijas e hijos ejemplares de la patria Y por recordarnos que aún en la hora más oscura el esfuerzo tenaz alumbra la más espesa tenebra Enhorabuena y muchas gracias En el marco de la celebración del 210 aniversario de la independencia de México El día de hoy se entregarán 58 condecoraciones Miguel Hidalgo en grado collar Al personal médico y de enfermería en todos los niveles Que ha colaborado directamente en la atención clínica de los pacientes con COVID-19 dentro de los hospitales COVID Reciben condecoración Fila 1 De la Secretaría de Salud e Instituto de Salud para el Bienestar Médico América Campos León Médico Alejandro Rivera Mora Enfermera Verónica Rosa Hernández Enfermero Ángel Israel Galván Muñoz Enfermera Brasilia del Rosario Valle Quevedo Médico Ernesto Castellanos Flores Enfermero Gonzalo Martínez Mariano Médico Nora Hilda Vega Camacho Médico María Isabel Carmona Zúñiga Recibe fila número 2 De la Secretaría de Salud e Instituto de Salud para el Bienestar Médico Luis Alberto Delgadillo Pliego Médico Omar Calderón Pale Médico Patricia Alejandra Mesa Meneses Enfermero Pedro Pablo Bojorquez Cop Enfermera Estefany del Carmen Tec Tabasco Médico Jorge Luis Ruiz Toledo Enfermero Israel Quiroz Guerra Médico Héctor Gonzalo Casanova Pacheco Y enfermero Jesús Ulises Hernández Zacarías Recibe fila número 3 De la Secretaría de Salud e Instituto de Salud para el Bienestar Médico José Farahín Ramos Martínez Enfermero Yunué David Martínez Gutiérrez Enfermera Carla Daniela Ramos Sandoval Enfermera Victoria Chantal Mesa Cortés Enfermera Juliette Erenia Ceseña Leal De la Secretaría de la Defensa Nacional Enfermera Silvia Gabriela Aldecoa Ríos Mayor Médico Cirujano Aldo Radamés Garza Sánchez Mayor Médico Cirujano Alejandro Salgado Chávez Y Médico Alfonso Rodríguez Jaramillo Recibe fila número 4 De la Secretaría de la Defensa Nacional Mayor Médico Cirujano Eva Lorena Martínez Hernández Mayor Médico Cirujano José Antonio Gallegos Vargas Soldado Auxiliar Asistente de Enfermería María Teresa Vázquez Herrera El Consejo de Premiación de la Condecoración Miguel Hidalgo Con sentido reconocimiento determinó otorgar la condecoración póstuma Al Teniente de Fragata del Servicio de Sanidad Naval Médico Cirujano Especialista en Medicina Familiar Luis Rey Calderón Leal Quien prestó sus servicios en el Hospital Naval en el puerto de Veracruz Falleció el 2 de julio de 2020 Siendo un gran compañero y ser humano Siempre estuvo dispuesto en la primera línea de batalla Y perdió la vida luchando contra el COVID Cuidando de sus pacientes hasta el último día Recibe la condecoración su esposa Señora Zaira Ischel Hernández Salazar Recibe la condecoración del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Enfermera Tania Concepción Sánchez Sánchez Médico 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 Alejandro Arreola Morales Del Instituto Mexicano del Seguro Social Médico Alberto Rosa Herrera Y Médico Beatriz Alejandra de la Garza Cepeda Recibe fila número cinco Del Instituto Mexicano del Seguro Social Médico Esther Azucena Fernández Hernández Médico Ana Luisa Martínez Pérez Médico Aldo Ariel Ponce de León Romo Enfermero Cristian Barrientos Ramírez Enfermera Elizabeth Bustamante Rodríguez Enfermero Jaime Leura Hernández Médico Juan Alejandro Arredondo Pacheco Médico José Roberto Chávez Cruz Y enfermero José Iván Campos Moreno Recibe fila número seis Del Instituto Mexicano del Seguro Social Enfermera Carina del Carmen Castillo Hernández Médico Giovanna Ivón Ruiz Cruz Médico Jorge Alejandro Morales Treviño Médico Jesús Manuel Armenta Belderraín Médico Rubén Isaí Montaño Islas Médico Luis Humberto Barrón García Médico Roberto Ibarra Infante Médico Noé Raíz Laurent Y enfermera Norma Estela Colunga Mares Recibe fila número siete Del Instituto Mexicano del Seguro Social Enfermera Rebeca Raíz Hernández Enfermera María del Rosario Juárez Olivares De Petróleos Mexicanos Médico Sergio Jonathan García Mortera Y médico Nidia Lisset Heredia González En honor a los fallecidos por la pandemia del COVID-19 Te ofrecerá un minuto de silencio Médico Médico Aplausos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! A continuación observaremos que descienden 15 paracaidistas, 10 del ejército mexicano y 5 de la Secretaría de Marina Armada de México, los cuales realizan un salto en caída libre a una altura de 3.010 sobre la ciudad de México. El paracaidismo de caída libre militar es una actividad de alto riesgo en la que se requiere de estabilidad emocional, gran concentración y profesionalismo, lo cual es posible gracias al adiestramiento militar. Surge como una necesidad de modernización del paracaidismo militar, mediante el salto a grandes alturas y calculando el tiempo necesario para la apertura del paracaídas, realizándose con determinación y arrojo. Podemos observar que descienden un equipo de caída libre militar desde una altura de 3.000 pies y una velocidad de descenso aproximada de 200 kilómetros por hora durante 40 segundos, 10 paracaidistas de la Brigada de Fusileros Paracaidistas de la Secretaría de la Defensa Nacional y cinco de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina Armada de México realizan un salto en caída libre militar desde un helicóptero MI-17 de la Fuerza Aérea Mexicana, empleando un paracaídas tipo ala de apertura manual. Esta actividad se realiza en dos modalidades, táctico y deportivo. Para el desarrollo táctico se emplea un paracaídas tipo TW9-340 tipo ala. La modalidad deportiva se emplea para exhibiciones donde los integrantes demuestran sus destrezas, así como el trabajo relativo en caída libre en formaciones con copas desplegadas. El personal de instructores que desarrolla esta actividad son encargados de impartir el curso básico de caída libre militar. Los paracaidistas en formación de tres o patrullas emplean sus brazos y piernas para controlar y orientar su caída en la dirección ordenada. En su descenso guardan en su mente pensamientos eternos. Tierra, me preparo a que me recibas en tus manos, cobijándome sano y salvo sobre tu piel. Y si perezco y me intento, que sea en tu vientre donde se guarden mis recuerdos. Para graduarse como instructor o instructora del curso básico de caída libre militar, el personal cursante efectúa 80 saltos desde aeronaves militares en vuelo, divididos en 10 grados de dificultad, acompañados por los instructores en tercias o parejas, quienes por medio de señas preestablecidas, les dan indicaciones para que mantenga una posición y cumplan algunos comandos durante la caída libre. Estos elementos llevan consigo su equipo básico de supervivencia, un arma larga, un arma corta, granadas de humo y lienzos de tela, llamados paineles, con los cuales marcan la zona de lanzamiento sobre un espacio de terreno de 2.7 kilómetros de largo por un kilómetro de ancho, espacio en donde aterrizan los integrantes de la operación de desembarco aéreo. El personal paracaidista se agrupa en unidades tácticas que tienen como misión principal arribar al área de operaciones mediante el salto de caída libre, maniobrando con la copa de su paracaídas para aterrizar con gran precisión en el pronto seleccionado. La preparación de un paracaidista en caída libre requiere de un intenso y constante adiestramiento y la mayoría de estos paracaidistas acumulan más de 500 saltos. Es así como el personal de aerotropas de las Fuerzas Armadas finaliza la demostración de su alto nivel de adiestramiento. ¡Vamos! ¡Vamos! Observamos a dos helicópteros MD530F realizando una operación de apoyo aéreo conocida como sombrilla aérea que consiste en mantener una cantidad de aeronaves en el aire para brindar protección al personal que realizará un descenso en soga rápida de los helicópteros Echo Charlie 725. Estos helicópteros se encuentran artillados con ametralladoras calibre 7.62 milímetros y lanzajohetes de 2.75 pulgadas con el fin de brindar protección a las fuerzas de superficie. Todo por México. Celebrando 30 años de la creación de las Fuerzas Especiales en el Ejército observamos a personal de este Cuerpo Especial en una operación de descenso con soga rápida. Podemos observar un equipo del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Marina Armada de México los cuales se encuentran integrados cada uno por ocho elementos y cuentan con adiestramiento en comunicaciones, primeros auxilios además del manejo de diverso armamento características que deben reunir los integrantes de este Cuerpo Especial. Estas operaciones se planean para cumplir misiones donde se requiere aplicar el efecto desfasivo del empleo de helicópteros que proporcionan rapidez, sorpresa, maniobrabilidad, volumen y potencia de fuego. La operación de descenso consiste en introducir al personal en forma rápida y sorpresiva en un área, instalación u objetivo determinado para el cumplimiento de sus diversas misiones. Cuando los helicópteros no pueden aterrizar por las condiciones adversas del terreno o por los obstáculos existentes, el descenso se realiza con el empleo de la soga rápida evitando que la aeronave se pose en tierra. Una vez que las aeronaves arriban al área del desembarque cuentan con escasos minutos para descender y entrar en acción con el objetivo de mantener la sorpresa y conservar la iniciativa en la operación. El descenso de soga rápida es fijado por medio de anclajes en una aeronave cuya finalidad es servir como medio de defensa para el personal que integra un equipo táctico utilizando a una altura máxima de 30 metros. Una vez que el personal de fuerzas especiales ha descendido se reorganiza para dar cumplimiento a la misión sea esta táctica o estrategia de apoyo institucional o de auxilio a la población civil. A 30 años de su creación con gran orgullo y distinción son portadores de la boina verde prestos a cumplir con la misión en la selva o en el desierto siempre con alba, fuerza, lealtad y gran valor las fuerzas especiales dan todo por México El comandante de las tropas que participan en la conmemoración del 210 aniversario de la independencia dirigirá el exhorto de las Fuerzas Armadas Mexicanas ¡Fuerzas Armadas Mexicanas! ¡Unión, compromiso y lealtad con el pueblo de México! ¡Unión, compromiso y lealtad con el pueblo de México! ¡Fuerzas Armadas Mexicanas! Se invita a todos los presentes a entonar con fervor patrio nuestro glorioso himno nacional ¡Fuerzas Armadas Mexicanas! ¡Fuerzas Armadas Mexicanas! ¡Fuerzas Armadas Mexicanas! ¡Fuerzas Armadas Mexicanas! Sigue, oh patria, tus sienes de olivo, de la paz del arcángel querido, que en el cielo tu eterno destino, por el reino de Dios escribió. Sigue, oh patria, tus sienes de olivo, de la paz del arcángel querido, que en el cielo tu eterno destino, por el reino de Dios escribió. Sigue, oh patria, tus sienes de olivo, de la paz del arcángel querido, que en el cielo tu eterno destino, por el reino de Dios escribió. Sigue, oh patria, tus sienes de olivo, de la paz del arcángel querido, que en el cielo tu eterno destino, por el reino de Dios escribió. por contener los efectos de la pandemia generada por el COVID-19. El comandante de las tropas que participan en la conmemoración del 210 aniversario de la independencia se dirigirá al presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, participan en la conmemoración del 210 aniversario de la independencia 666 integrantes de las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional, 15 civiles de instituciones públicas y privadas, 82 vehículos, 54 aeronaves y 66 caballos. Señor presidente, solicito autorización para que el personal que participa en esta conmemoración desocupe la plaza de la Constitución. La Comandante de las Fuerzas Armadas Como estamos observando en esos instantes, se preparan para desalojar la majestuosa plaza de la Constitución el personal que participó en esta significativa ceremonia, quienes procederán al toque de corneta, como lo oímos, a abordar sus vehículos para posteriormente encender sus motores y estar listos para iniciar la marcha. Bueno, tengamos presente que estos movimientos se efectúan de una manera coordinada para poder efectuar el movimiento de manera simultánea. Entonces, podemos observar cómo inician su movimiento y tenemos como fondo musical nuestro bello himno de las Fuerzas Armadas mexicanas. Asimismo, se entonarán sublimes versos sobre nuestra enseña patria, el cual nos evoca nuestras más firmes convicciones al servicio del país. Quienes comprometidos con la patria anteponemos el interés personal al interés colectivo e institucional en aras de la seguridad y el desarrollo nacionales. Es importante resaltar que para atender las diversas necesidades que origina el cumplimiento de las misiones que tiene encomendada la Secretaría de la Defensa Nacional, se han desarrollado siete sistemas que conjuntan los esfuerzos de diversos organismos del Ejército y la Fuerza Aérea, los cuales son el engranaje para responder con eficiencia y calidad a las diversas tareas encomendadas en la actualidad. Dichos sistemas son el operativo, el de inteligencia, el logístico, el de adiestramiento, el educativo y el administrativo, así como el sistema de bienestar militar. Este último, tendente a fortalecer la moral de las mujeres y hombres que conforman la Secretaría de la Defensa Nacional. En tal sentido, la fortaleza institucional del soldado mexicano versa bajo un enfoque sistémico debidamente articulado. Bueno, a mí me gustaría mencionar que los participantes de esta pequeña pero significativa ceremonia pues es una representación de todos aquellos soldados, marinos, guardias nacionales y sociedad civil que en su conjunto trabajan día a día en pro del bienestar social, pues sin importar las circunstancias y las adversidades, demostrando con ello la capacidad para trabajar en equipo a favor de nuestro México. Efectivamente, como país nos encontramos en un proceso de transformación en donde todos los mexicanos damos nuestro mejor esfuerzo para vencer las adversidades como lo será sin dudas esta pandemia, por lo que una de las aportaciones que brinda la Secretaría de la Defensa Nacional es la aplicación del Plan DN-13. ...de un año de libertad y la competencia esperanía para un lugar, los miembros de las Fuerzas Armadas Nacional y Guardia Nacional, da nuestra, de su alto grado de organización y administramiento, disciplina, espíritu de cuerpo y lanzar al pueblo de México. ¡Celebrando el 210 aniversario de la independencia de nuestro país! Se presenta ante el pueblo de México el general de división diplomado de Estado Mayor, Andrés Giorges Paulón Van Lyssen, comandante de las tropas que participan en la conmemoración del 210 aniversario de la independencia. Las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional muestran su permanente desarrollo, perfeccionamiento y modernización, cumpliendo con eficacia sus misiones. Volando sobre la Plaza de la Constitución, vemos a dos aeronaves F-5, escoltando a tres Boeing 737-800. Estas han tenido la importante tarea de repatriar a más de mil con nacionales estacionados en diferentes países. Una descubierta de motociclistas abre paso a la bandera monumental. Es portada calladamente por personal del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. En este festejo del 210 aniversario de la independencia de México. Bandera de la patria, despliegate con toda libertad que esta es tu casa. Eres parte de esta tierra cálida y serena. Tienes en tu color la voz de nuestra raza y llevas en tu esplendor sangre morena. Sostiene con distinción, orgullo y marcialidad, integrante del Grupo Montado y de Honores del Primer Cuerpo de Ejército, una bandera monumental, como muestra de identidad y patriotismo por México. Ante ustedes, el Grupo Montado y de Honores del Primer Cuerpo de Ejército, organismo emblemático por ser la única unidad montada del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, donde aún se mantienen las tradiciones valor y amor al caballo, elemento que por muchos años fue la razón de unión y espíritu de cuerpo en los antiguos regimientos montados del arma de caballería, integrando entre sus filas a personal de amazones, pertenecientes a diferentes organismos del Ejército y de la Guardia Nacional. Bandera de la patria, me hace librar la fuerza de tu historia, los ideales, los triunfos, las derrotas, la sangre coronando a la victoria y la muerte deteniendo a los patriotas. Custodiando con valor nuestra enseña nacional, se presentan las escoltas de bandera de las Fuerzas Armadas de Tierra, Mar, Aire y Guardia Nacional, quienes en unión, compromiso y lealtad con el pueblo de México, suman esfuerzos frente a las adversidades de esta pandemia. En esta fecha, los mexicanos celebramos 210 años de libertad, independencia y soberanía. Se presenta ante nosotros el Centro Nacional de Contingencias COVID-19, organismo interinstitucional encargado de coordinar las acciones del sector salud, dependencias federales, estatales y municipales, empleando los recursos humanos y materiales de la Administración Pública Federal. Ante situaciones de emergencias sanitarias, se formó con una eficacia eficiente. El sector empresarial, integrado por la Asociación Nacional de Hospitales Privados y el Consorcio Mexicano de Hospitales, así como por la organización Sumamos por México. Se unieron para habilitar una unidad temporal COVID-19 en el Centro City Banamé, con lo que han contribuido al bienestar de la población como prueba real de responsabilidad social ante el desentío de la presente pandemia. El sector salud, en atención a la emergencia sanitaria, ha sumado esfuerzos para brindar atención oportuna y especializada, desde medidas de prevención social, para prevenir la transmisión, control general de la enfermedad, hasta el manejo del paciente crítico. Conscientes de la importancia del quehacer educativo, el área de investigación y educación a distancia ha explotado las ventajas de las tecnologías de la información y comunicación para dar continuidad a los programas de estudios a nivel nacional. En el vehículo, observamos una representación de la transformación que ha tenido la educación en nuestro país. En apoyo a esta contingencia sanitaria, se reconvirtieron las instalaciones sanitarias como hospitales COVID-19, que en coordinación con personal civil del área de la salud y el personal de sanidad militar, operan conjuntamente en 32 instalaciones sanitarias del INSAD, con el objetivo de ampliar la cobertura de atención médica en toda la República Mexicana. Se abre paso el agrupamiento representativo de la Fuerza Aérea Mexicana, el cual está integrado por personal de pilotos aviadores, quienes con honor, valor y lealdad, salvaguardan la integridad y soberanía del espacio aéreo nacional. Este personal, junto con los servicios técnicos de Fuerza Aérea, adquieren un alto grado de adiestramiento en los distintos planteles del sistema educativo militar. Los servicios técnicos de la Fuerza Aérea están integrados por mantenimiento de material aéreo, armamento aéreo, abastecedores de material aéreo, control de vuelos, meteorología y especialistas en electrónica de aviación. El personal de la Brigada de Paracaidistas se distingue por portar alas de plata muy cerca del corazón, las cuales significan el honor, la gallardía y el coraje que los caracteriza. De igual forma, a partir del año de 1984, los paracaidistas portan la boina rojo carmesí, color que es utilizado por las aerotropas de los ejércitos a nivel mundial. Y con esto está usted siguiendo totalmente en vivo la transmisión del desfile militar, la ceremonia por el vigésimo, décimo, centésimo aniversario de la Independencia de México, el aniversario 210, en donde en este momento estamos viendo a las Fuerzas Armadas, recordemos que el desfile se está llevando de manera atípica por la pandemia, alrededor de 600 elementos se encuentran en tierra y prácticamente el desfile en los aires no sufrió ningún cambio. En este momento estamos viendo a los aviones después de que en unos minutos antes estuvieron desfilando los helicópteros, en unos momentos también estará usted viendo cómo los equipos de paracaidistas de la Fuerza Aérea estarán haciendo algunas demostraciones en la plancha del Zócalo, una plancha del Zócalo que puse totalmente atípica, le darán una vuelta al Zócalo todos estos contingentes que usted está viendo en este momento tienen su pantalla a la Guardia Nacional, después estarán saliendo por la calle de Madero para integrarse al eje y del eje ya terminar con esta representación. Hace unos minutos fuimos testigos de cómo 58 elementos de los cuerpos de salud de distintas áreas en la Ciudad de México y en el interior de la República recibieron un homenaje por su participación a nombre de toda la representación que tienen en la República Mexicana los cuerpos médicos tanto médicos enfermeras personal sanitario de salud que han estado dando no solo su tiempo sino en algunos casos la vida por la vida de los otros mexicanos quienes desafortunadamente han salido positivos a COVID y bueno pues es un homenaje que se les da. Tenemos en este momento a mi compañero Arturo Páramo desde la plancha del Zócalo Arturo ¿cómo estás? ¿qué has estado viendo de que has sido testigo en este desfile atípico del 210 aniversario? ¿Qué tal Enrique? Pues estamos como dices tú aquí en la Plaza de la Constitución a un costado del Palacio Nacional siguen pasando los vehículos de las diversas Fuerzas Armadas de México y los datos de este desfile para conmemorar el 210 aniversario del inicio de la Guerra de la Independencia son 666 integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional 15 civiles de instituciones públicas y privadas 82 vehículos 54 aeronaves que como tú dices ya han surcado en buena medida aquí el cielo del centro histórico de la Ciudad de México y 66 caballos hace rato también descendieron aquí sobre la plaza 15 paracaidistas del Ejército Mexicano en una demostración pues bastante interesante también dos helicópteros bajaron a elementos de la Fuerza Aérea para hacer una demostración de cómo se combate al crimen organizado en fin un desfile como tú dices atípico no es un despliegue tan grande estos vehículos darán una vuelta a la plaza saldrán posteriormente del centro histórico no hay acceso al público es una situación que ya desde anoche en el grito de independencia veíamos que era completamente distintas a las que hemos visto en otras ocasiones este desfile comenzó a las 12.20 tardará a lo mucho otros 10 minutos más en pasar todos estos elementos estos vehículos al templete donde se encuentra el presidente de la república y no serán más allá de 30 minutos en total que llevará a cabo este desfile aquí en el Zócalo de la Ciudad de México Enrique David sin duda un homenaje a las Fuerzas Armadas que durante este año no solo les ha tocado combatir perdón Arturo perdón Arturo Páramo no solo una labor loable a través del COVID sino que han sido testigos y han sido parte de todos los pues arreglos que ha tenido este país en materia desde la construcción del aeropuerto el diseño de la Guardia Nacional la defensa contra la delincuencia que está pasando en este momento el país y bueno pues ahora estamos viendo a los aviones que son un espectáculo que por lo menos emociona a los niños y bueno también a nosotros los adultos primero estuvieron los helicópteros ahora están los aviones me dices que por fortuna bueno hubo un saldo blanco en cuanto a los lanzamientos de los paracaidistas y estamos viendo a los equipos caninos los secuestres Guardia Nacional Marina Fuerza Aérea en un grupo pequeño pero simbólico de todo lo que implica hacer la labor castrense en nuestro país así es además este es tan atípico que se inició como tú comentabas con un homenaje a 58 integrantes de las instituciones de salud recibieron un collar reconocimiento se le llama Miguel Hidalgo este fue instituido recientemente por el presidente de la república para premiar a aquellas personas que realizan un acto heroico ofrecen un servicio destacado para la población mexicana o para la humanidad eso fue un momento sumamente emotivo porque habló la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero sobre cómo muchos de ellos han arriesgado su vida y algunos de ellos la han perdido hubo una mujer que recibió el reconocimiento post-mortem hacia su esposo eso fue un momento pues vaya emotivo y ahorita lo que estamos esperando ya son los últimos vehículos algunos con estos cuadros de episodios históricos de la historia de México y de la conformación de las instituciones este desfile estará próximo ya a concluir como decíamos es muy corto esos aviones que tuviste los últimos que pasaron antes de que iniciara yo esta intervención son los aviones Hércules esos aviones que son carga que han llevado implementos equipos y pues todos los materiales de atención médica a todos los rincones del país para continuar con la atención a las personas del COVID-19 porque el coronavirus sin duda ha permeado las festividades de las fiestas patrias aquí en México tanto ayer el grito como hoy aquí en el desfile militar Arturo comentas cosas muy interesantes de entrada la presea una de las máximas condecoraciones como bien lo dices a los cuerpos de salud esta condecoración fue diseñada por nuestros artesanos mexicanos de hecho fue fabricada en Taxco es una mezcla de la mejor plata que tenemos en el país con un águila de oro en donde tiene distintos simbolismos y bueno pues esto se le da como bien dices a todo el personal de salud y también como un homenaje a los alrededor de 1300 personas de los cuerpos de salud que desafortunadamente perdieron la batalla en contra del COVID y también muy interesante acerca de cómo nuestras fuerzas armadas están pues siendo representadas por cada uno de los elementos la importancia que tiene cada uno y las acciones que llevan a cabo ahí estamos viendo por ejemplo en pantalla a los ingenieros de combate pero también tenemos no solo una parte también importante del ejército está conformado por mujeres en donde ya las mujeres forman parte importante de las fuerzas armadas de nuestro país Arturo así es y en estos momentos se está pasando un escuadrón de helicópteros que se les conoce popularmente como los blacktops y también los pumba que son otros que son de transporte de personal hacia lugares que están más intrincados en fin un despliegue que el presidente de la república no quiso dejar pasar hubo en algún momento la duda de si se iba a llevar a cabo la conmemoración del grito de independencia y el destile debido a las circunstancias especiales que estamos viviendo sin embargo el presidente pidió tanto a las instancias civiles como a las fuerzas armadas que diseñaran un destile que si pudiera ser visto a través de la televisión como en nuestro caso a través de las redes sociales para que la gente no dejara pasar esta fecha porque uno de los intereses del presidente de la república es que todas aquellas fechas importantes del calendario cívico no se dejen pasar y de alguna u otra manera eso es lo que está sucediendo hoy aquí en el Zócalo de la Ciudad de México con este despliegue que si bien no está viendo la gente físicamente aquí en el centro histórico y lo puede seguir a través de diversos medios de comunicación de abrigo y es que Arturo también ahorita que mencionas a todos los participantes el desfile del 16 de septiembre es una de las fechas más importantes de nuestras fuerzas armadas y también vale la pena destacar la labor y tú tuviste la oportunidad de verlo el día de ayer de todo ese personal que se encargó de retirar la iluminación que se hizo con motivo del grito del 15 de septiembre y dejar en cuestión no sé si de horas la plancha del Zócalo totalmente limpia para que las fuerzas armadas pudieran estar alrededor de las 3, 4 de la mañana ya iniciando con los preparativos para esta conmemoración así es anoche estábamos aquí e inmediatamente después de que terminó la pirotecnia los huevos artificiales y que se retiró el presidente del balcón central de Palacio Nacional entraron de inmediato desmontaron todo lo que había y colocaron esto que estamos viendo ahora las vallas los templetes la carta donde está el presidente algo que se hizo también ahora en esta ocasión fue no colocar estas gradas gigantes que se ponen en el lado poniente de la plaza donde hay algunos mosaicos y los soldados forman con cartulinas en esta ocasión no hubo esto precisamente para mantener la sala a distancia no podían estar los soldados tan cerca durante tantas horas tampoco hay acceso al centro histórico para la gente todos están todo este centro histórico está acercado en alrededor de 10 cuadras a la redonda del Zócalo de la Ciudad de México y pues ya al parecer han sido los últimos contingentes militares no estoy seguro de si se va a llevar a cabo ahorita la demostración de los carros que es con lo que generalmente se cierra este desfile o los motociclistas de los acróbatas motociclistas de tránsito de la Ciudad de México me imagino que tú estás teniendo una mejor imagen a través de la transmisión que está llevando a cabo así es de hecho vemos como está concluyendo el presidente con su esposa están dando los aplausos finales de esta conmemoración recordemos que también están acompañados de los principales secretarios de las Fuerzas Armadas además de la nueva presidenta de la mesa directiva Dulce María Sauri como parte de la Cámara de Diputados también está la Cámara de Sauri y obviamente la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y sin duda Arturo una celebración en donde ya no veremos el metro de regreso lleno de militares pues ahora estos cerca de 600 participantes pues se retirarán de una manera más limitada y bueno ya vemos cómo se está vaciando el cuadro del Zócalo capitalino que como bien dices tuvo que ser cerrado para evitar que algunos mexicanos quisieran estar presentes para la celebración en este momento el presidente está dejando el cuadro del Zócalo se va a meter a Palacio Nacional Arturo y con esto concluye este desfile por el 210 aniversario que definitivamente va a marcar un antes y un después en cuanto a lo que nos ha dejado la pandemia con nuestras conmemoraciones patrias así es y un detalle que también vale la pena mencionar que yo recuerdo en la primera ocasión que el presidente no perdón no presencia el desfile desde el balcón central se habilitó este templete precisamente para hacer el reconocimiento a los trabajadores de la salud pero ahí permaneció el presidente ya nos subió al balcón central del Palacio Nacional y pues eso es otro dato inédito en esta conmemoración así es como bien lo mencionas muchos cambios muchas cosas y bueno hay que estarnos acostumbrando porque bueno pues parece que todavía esto de la pandemia va para largo Arturo te agradezco no sé si tengas más información que agregar nada simplemente recordar a la gente que el centro histórico va a estar cerrado hasta aproximadamente las 4 de la tarde se comenzarán a quitar los cercos pero la actividad en el centro histórico está detenida está todo cerrado así es que la gente lo piense muy bien para quien se quiere venir al centro la actividad reinicia hasta mañana te lo agradezco mucho Arturo Enrique saludos hasta luego muy buena tarde fue mi compañero Arturo para muy vamos a escuchar la transmisión en vivo desde el Zócalo Capitalino y bueno esto que usted está viendo esta panorámica es del hermoso Plancha del Zócalo Capitalino en donde acaba de concluir el desfile por el 210 aniversario de la independencia de México un desfile como ya lo comentábamos con mi compañero Arturo Páramo totalmente atípico debido a la pandemia alrededor de 600 elementos castrenses fueron los que participaron en este pequeño desfile y además recordemos le vamos a dar un panorama general si usted se acaba de contactar de comunicar con nosotros y de conectar con nosotros a través de Imagen Multimedia Multicas lo que le podemos decir es que hace un par de minutos alrededor de 45 o 50 minutos el presidente acompañado de su esposa de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y además de la presidenta de la mesa de la Cámara de Diputados así como el presidente del Senado perdón del director del Senado y además de los secretarios de Marina de la Fuerza Armada Militaria y de también Fuerza Aérea se dieron cita para los honores a la bandera ahí estuvieron izando el hasta bandera después empezó la ceremonia para conmemorar y para darle un homenaje a todos los cuerpos médicos y de salud que han estado pues al pie del cañón para ayudar a todos los mexicanos en esta pandemia se les dio una presea la presea Miguel Hidalgo que es una de las máximas conmemoraciones que tiene el país esta presea fue diseñada por plateros mexicanos principalmente fabricada y diseñada en la zona de Taxco una celebración en donde desafortunadamente la presea no fue entregada de manos del primer mandatario sino que estaban habilitadas unas mesas en donde los homenajeados pues tenían que tomar esa presea y bueno prácticamente colocársela al escuchar su nombre también recordemos que se hizo un homenaje posmorte a los que desafortunadamente ya no pudieron estar presentes por estar compartiendo por combatiendo el COVID en los hospitales alrededor de 1300 especialistas de la salud tanto médicos enfermeras personal sanitario y además todos los trabajos entre los trabajadores administrativos que desafortunadamente se han infectado de este COVID y que perdieron la vida ahí también hubo un homenaje después de esto ya inició la celebración del desfile los cuerpos aéreos fueron los que prácticamente estuvieron de manera normal primero vimos a los helicópteros después vimos a los aviones en los helicópteros ya nos comentaba nuestro compañero Arturo Páramo bajaron el cuerpo de paracaidistas de la fuerza aérea en donde hicieron ahí algunas maniobras también hubo helicópteros que descendieron en la plancha del Zócalo después estuvimos viendo a los distintos sectores que representan a las fuerzas castrenses que van desde quienes combaten la delincuencia hasta las personas que están rescatando en distintas áreas recordemos que bueno también el ejército ha sido uno de los cuerpos que más han visto trabajo en esta época del país porque bueno han estado ayudando para la construcción de los distintos proyectos que tiene la presidencia de la república también han estado ayudando en las labores de los desastres naturales a través de los programas DN3 obviamente ni que decir de lo que estuvo sucediendo durante la pandemia y así es como los cuerpos tanto de hombres como de mujeres de nuestras fuerzas armadas estuvieron haciendo gala de todo este despliegue que se tuvo que ajustar recordemos que normalmente los desfiles circulaban por el primer cuadro de la ciudad después pasaban por la calle de Juárez iban por reforma después de paseo de la reforma daban vuelta y regresaban ahora no ahora solo fue el primer cuadro del Zócalo después lo que hicieron fue establecerse en la plancha del Zócalo empezar a desfilar alrededor de la plancha y de ahí salir por 5 de mayo y a través del eje para concluir ahora ya no fue este desfile que estaba lleno de gente y que se iba desde temprano con sus sillas y en familia para poder tener un mejor lugar y poder ver el desfile que era tan clásico y tan importante para nuestras fuerzas armadas ahora fue mucho mucho más limitado y bueno también recordemos que también hubo una labor muy importante por los cuerpos de limpieza y administrativos que ayer quitaron todos los aparatos y las estructuras que se instalaron por la iluminación del grito que bueno también fue de una manera inédita ya nos decía nuestro compañero Arturo Páramo que es la primera vez en la historia que un mandatario no está viendo el desfile desde el balcón presidencial se habilitó una carpa especial para que el mandatario pudiera estar también de una manera más cercana no sólo con los galardonados sino también con las fuerzas armadas que estaban desfilando con ellos se estuvo planeando todo alrededor de las 4 de la mañana ya nos lo comentaban nuestros compañeros tanto Atalo como también Arturo Páramo quienes estuvieron ahí reportándonos de qué era lo que estaba pasando cómo se organizaban los carros cómo se organizaban las personas que iban a ser galardonadas también las personas que iban a participar dentro del desfile incluso hubo un momento en donde también entraron los cuerpos de limpieza todos bajo un orden estricto como bien lo saben hacer nuestras fuerzas armadas en el país ahora ya se está vaciando la plancha del Zócalo recordemos que fue cerrado lo estaba comentando alrededor de 10 calles del primer cuadro del Zócalo Capitalino en donde iban a prohibir la entrada a civiles esto obviamente para evitar el posible riesgo de contagios en la pandemia fue la primera vez que también nos instalaron las gradas para los invitados especiales que podían admirar este desfile así es que ojalá y usted haya tenido la oportunidad de verlo desde su casa con toda tranquilidad y obviamente pues si pudo salir a la azotea para ver cómo desfilaron los aviones y los helicópteros va a ser muy 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 bueno entonces lo que lo puedo decir es que así fue como se llevó a cabo este momento del Zócalo Capitalino ahí en la capital fue pues prácticamente la única celebración al interior de la república también ya estaban pues todas las celebraciones se fueron cancelando se fueron cancelando también algunas celebraciones en las alcaldías por ejemplo en la ciudad de México y bueno pues vamos a ver cómo se están dando todos estos cambios le pedimos por favor que se mantenga en casa que tenga pues todos los cuidados porque la pandemia desafortunadamente sigue y entonces lo que le estábamos diciendo desde la mañana si usted quiere pasar unas fiestas decembrinas en compañía de su familia y sin ningún problema lo que tenemos que hacer todos los mexicanos justamente es tratar de cuidarnos y obviamente sabemos que este es un evento muy importante 15 de septiembre 16 de septiembre después viene el día de muertos entonces si nosotros queremos llegar a una feliz navidad bueno pues hay que empezarnos a cuidar desde ahora los sistemas de transporte en el primer cuadro del Zócalo pues obviamente también se van a ver afectados tome sus precauciones si usted tiene que estar por esta zona recuerde que se va a tratar un par de horas en abrir y bueno que todo vuelva a la normalidad entonces tenga mucho cuidado si ahorita usted se piensa trasladar muchos de los negocios del centro histórico están cerrados están cerrados desde el día de ayer o incluso antier porque pues obviamente esto implicaba que fueran muchos visitantes tanto a restaurantes como a los comercios por lo tanto se decidió cerrar al público desde dos, tres días antes para bueno que no hubiera muchísimas personas circulando lo cual pues ojalá y ya en breve puedan quedar abiertos porque recordemos que también la pandemia le ha pegado a la economía de muchos de los mexicanos sobre todo los restauranteros y por ejemplo ayer los mariachis comentábamos hoy en la mañana en el noticiario como desafortunadamente los mariachis ahora sí callaron porque pues no tuvieron quizá el trabajo que antes tenían en estas festividades también bueno pues los restauranteros que independientemente de que no podían abrir al 100% de su capacidad habían preparado algunos menús especiales para que al menos entre un 30% o 40% de su capacidad pudieran recibir algunas personas que acostumbraban ir al Zócalo Capitalino en estas fechas para llevar a cabo las celebraciones también seguramente los grandes perdedores fueron pues todos los hoteles que están en este cuadro que son de los primeros en donde las habitaciones se llenan desde hace mucho de con mucho tiempo de antelación para poder disfrutar esto y volvemos al Zócalo Capitalino con mi compañero Arturo Páramo Arturo pues así como se dio todo este movimiento el día de ayer una vez que terminaron los fuegos artificiales después del grito para quitar todo y dejar el plancha la plancha libre ahorita lo que estamos viendo en las imágenes es que también las fuerzas armadas ya están quitando y retirando todo para que la plancha quede disponible para cualquier otro evento así es las fuerzas armadas se especializan en esto de montar y desmontar estructuras y pues ya están haciendo todo lo necesario para despejar el centro bueno el Zócalo de la Ciudad de México ya comenzaron a desmontar el templo donde estuvo el presidente de la República ya comenzaron a quitar las vallas que estaban aquí frente al Palacio Nacional y también hay otros héroes que tal vez mucha gente no los valora en la medida que deberían los trabajadores del INDIA del gobierno de Ciudad de México de la Secretaría de Obras de la Ciudad de México y Servicios ya están aquí retirando todo el desperdicio que dejaron los caballos que participaron en esta conmemoración no hay gente el único desperdicio que hay es el que dejaron los corceles que participaron como tú decías los elementos del ejército se van a dirigir directo a su cuartel este se encuentra en Calzáez Tlalpan y Viaducto parece que perdimos la comunidad de ahí es donde proceden estos elementos de la zona militar número uno que se encuentra en Tlalpan y Viaducto y hacia allá se dirigirán los elementos del ejército mexicano hay que recordar a la gente que hasta alrededor de las cuatro de la tarde siguen cerradas las estaciones del metro y la gente que quiera venir a observar la iluminación del Zócalo de la Ciudad de México en los edificios que rodean a esta gran plaza lo podrán hacer hacia el anochecer de hoy para poder ver el despegue que preparó para esta ocasión el gobierno de la Ciudad de México muy importante Arturo lo que nos dicen recuerden aproximadamente después de las cuatro de la tarde usted ya podría entrar al primer cuadro del Zócalo Capitalino pero de verdad si lo tiene que hacer o lo va a hacer o no hay de otra y va usted a ver las luces por favor hágalo manteniendo una sana distancia y utilizando el cubrebocas y sobre todo pues manteniéndose alerta de su familia y de usted porque no queremos que al rato esto se pueda convertir en contagios Arturo pues sí los caballos no entienden de etiqueta entonces pues sí tendrán que retirar todas estas pues basuras que dejaron para que después la plancha quede limpia y bueno pues así estamos ahorita viendo todos los equipos de limpieza que están pues haciendo las labores propias y también camiones del ejército que seguramente ya estarán retirando todos los templetes en donde bien nos decías hace unos minutos por primera vez este desfile le dio cabida en ese lugar al presidente y no desde balcón del palacio nacional así es Enrique y también hacer hincapié en que el centro histórico la actividad no comenzará antes de las 4 de la tarde aquellos establecimientos que abran la mayor parte de las tiendas restaurantes cafeterías que hemos visto estos dos días están cerrados la mayor parte de los comercios seguirán así porque dieron el día de asueto personal hay que recordar que muchos no han podido reabrir y los que sí lo han hecho pues tienen que seguir estas normativas que ha establecido el gobierno de la ciudad para estas dos jornadas así es que yo insisto en que la gente que quiera venir al rato a ver la iluminación de los edificios del centro lo piensen bien y de ser posible arriben en transporte público ya estará reabierto el metro Allende el metro Pinosuales para poder acercarse a pie aquí y ya todo esto que vimos que se utilizó para el desfile y para que estuvieran las autoridades del país presenciándolo pues ya estará retirado y ya podrán tener la gente que se acerque aquí completamente todo despejado Arturo tú has tenido la oportunidad de cubrir distintos desfiles ¿cómo sentiste el ambiente ahora que no había personas que estuvieran ahí presentes sobre todo los niños que juegan un papel muy importante durante esta celebración por el ánimo y por la alegría que les causa ver tanto a los convoys como a los aviones y todas las helicópteros que por ahí pasan? Pues hay que tener en cuenta que esta es una fiesta militar es el día más importante para los militares pero también es una fiesta popular pero esta fiesta popular al menos hoy pues no tuvo gente es una especie de contrasentido pero es una condición impuesta por la pandemia no se podía tener hoy un despliegue importante de gente aquí si se mantenía abierto para un número determinado de gente era muy probable que las medidas de seguridad no se observaran así es que las autoridades capitalinas y el gobierno federal decidieron mejor que no hubiera despliegue aquí que no se permitiera el acceso a la gente Muchísimas gracias Arturo por el reporte y bueno pues seguimos al tanto de toda la información que nos tengas a lo largo de los espacios informativos y con esto despedimos la transmisión y recuerde que hay que estar pendientes del 27 de septiembre pues también en 1821 concluyó este movimiento de independencia Muchísimas gracias